Cambiamos de tema y es que en el legendario gimnasio de Freddy Roach, el Wild Heart de Los Ángeles, entrenan estrellas de clase mundial, el venezolano Jorge Linares, el mexicano Julio César Chávez, el junior, y por supuesto el congresista filipino Manipaqueo, pero no solamente ellos son estrellas, por lo menos no todavía, Jaime Mota encontró a un español que viene a romperse la cara, como él lo dice, y también a conquistar el sueño americano. Como muchos, César Martínez tiene un sueño, y es llegar a ser un gran boxeador profesional. Su trayectoria inició en España hace 7 años. Empecé en España, en mi ciudad, en Vigo, Galicia, y nada, tenía allí un entrenador, no era nada serio, pero yo he entrenado todos los días y quería, y mi sueño era conseguir algo, solo que en España el boxeo no está muy cotizado, allí no puedes hacer money con el boxeo, y decidí cambiar de aire, es por eso me vine aquí. Pronto se dio cuenta que para llegar a donde quiere, no tenía otro remedio más que venir a la meca del boxeo. Yo estaba en mi casa, y la verdad que con mi entrenador tuvo problemas, sentí, le comenté a mi entrenador, mira, me voy a ir a Estados Unidos, y me dijo, ¿qué? Allí como tú hay un millón, te van a dar unas palizas, vas a perder, te van a utilizar, cosa que es cierto, pero dije yo, yo sé, lo sé mejor, no, tú quieres, ya tienes que eres una estrella, y yo, yo no sé ninguna estrella, pero quiero aprender. Lo que hice fue, internet, boxing, gym, boxing gym, money paqueado, wildcard, y dije yo, ok, me voy allí. Aquí en el wildcard gym fue donde se ganó su apodo, el conquistador. Llegas aquí y eres un conejo de indias, oye, ¿cuánto pesas? 130 libras, 135 libras, ok, vas a trabajar con este, tú estás 150, y yo, ok, te digo así, y partiéndome la cara con todos, hasta que un momento empezaron, el conquistador, el conquistador, el español viene a conquistar, y así quedó, el conquistador, y es cierto, los españoles siempre conquistamos todo el mundo, y yo no voy a ser menos, yo tengo que demostrar que también puedo conquistar. Este joven tiene dos años dedicándose a entrenar, y con marca de 4 y 1, continúa aprendiendo cada día en el gimnasio. Si estás aquí, tienes que aceptar esta cultura, este nuevo país, y tirar hacia adelante. Y es lo que hice, dije, si no estás bien, porque está muy triste, muchas cosas dejé atrás en España por este sueño. Y dije, si estás bien, vas a conseguirlo, y así, si estás mal, a España, si estás bien, aquí. Es un buen boceador, tiene lo que tiene que tener para el boceo, tiene ganas, y la verdad que lo que está pasando este chico aquí, y este sacrificio que tiene, no se lo deseo a nadie. Sinceramente lo digo. El próximo paso para Martínez es encontrar un manejador y un productor que lo ayuden a avanzar un poco más su carrera. Si no lo logra, entonces tendría que devolverse a España. En Hollywood, California, Jaime Bota, Univision Deportes. Bueno, ahí tienes a Jaime Bota descubriendo el talento en el Wild Card, donde ya sabemos que hay muchísimos que han pasado por ahí, muchísimos legendarios, pero este hombre todavía no tiene nada, le deseamos la mejor de las suertes. Claro, que sí, toda la suerte, muchacho, que se ve sumamente humilde y dispuesto a aprender, y a lograr ese sueño americano de muchos. Bueno, y el conquistador, si la llegas a hacer, te esperamos entonces aquí, en contacto deportivo. Bueno, hay pausa aquí también en este programa, pero cuando regresemos vamos a ver las mejores...